saludos cordiales a cualquier ser humano en la tierra o en el universo que hacer este vídeo por cualquier medio cibernético este es mi cajito mizuichi lance de 2006 que se está cayendo poco a poco en canto pero yo lo utilizo para mis aventuras de fotografía y vídeo y trato de yo yo me veo en él porque si bien el carrito tiene un montón de cantazos ya el bomber de frente está a punto de arrancarse porque ha tenido un par de accidentes y el último accidente que tuve el 4 de abril tengo que ir al tribunal el 17 de septiembre porque no me han cumplido con lo con la parte que me corresponde pero el carro sigue corriendo ya se le cayó el bomber de atrás ya el carro no tiene no tiene un bomper no tiene guardafango por acá tiene un tremendísimo cantazo que me descuadro la cajocería y hasta la puerta de atrás esa puerta de atrás no me quiere abrir y para colmo el matapejo con el matapejo que es la pieza que va debajo del motor el plástico que protege el motor se cayó y ahora tengo que hacer algo para colocarlo en su lugar y el coloche o el pedal de embrague tengo que ajustarlo pero me lleva a donde quiera muchos de nosotros estamos como estos cajos que a veces tenemos tantos problemas a veces tenemos tantas situaciones a veces tenemos tantas dudas y a veces tenemos tanta tanto dolor y tanto peso de nuestra propia culpa o de las dudas que tenemos que a veces nos cuesta caminar con ellos pero yo voy a decir una cosa gente yo no estoy exento de tener dudas yo no estoy exento de entristecerme he estado triste unos cuantos días no es no estoy exento de enfermarme llevo tres hospitales sesiones largas una de 44 días otra de 42 y otra de 19 no soy exento de sentir nostalgia por volver a trabajar como quisiera estar mi salón de clases trabajando con adultos que la que la que la población que domina y me encanta adultos que quieran superarse y seguir adelante como extraño como extraño sea viajar a muchísimos pueblos a trabajar y ahora enfermedades no me permiten trabajar como quisiera tener más fuerza para yo poder hacer más cosas porque tengo unos sueños bien grandes no lo voy a revelar por ahora tengo unos sueños bien grandes que cumplir pero de la misma manera que este carrito llegó a este sitio acá jiva que esto es el sector san patricio en ponce puerto rico que esto es un sector bien alto en ponce puerto rico casi colindando con jayuyi utuado y si les muestro dónde estamos déjame seguir caminando porque quiero mostrar dónde estamos y si les muestro dónde yo estoy que estuve una montaña bien alta y el carro llegó hasta acá y es una máquina las máquinas no se cansan pero nosotros tenemos una máquina que si tenemos fe y tenemos deseos de seguir adelante no se va a cansar quizás tengamos cansancio físico pero no podemos permitir que ese cansancio físico te invada y destroce lo que tú quieres hacer porque si dios está contigo no importa las circunstancias si el señor está contigo no importa lo difícil que sean las cosas si dios está contigo no importa las dudas que tengas si dios está contigo no importa cuán triste tu estés cuán dudoso tu estés cuán enojado tu estés cuán frustrado tu estés cuán cuán decepcionado estés del hombre imperfecto porque yo también soy hombre imperfecto no importa hay que seguir caminando mientras estés vivo mientras tú estés vivo mientras tu corazón lata mientras tu voluntad esté férrea no puedes detenerte y no puedes parar tus sueños tomás alba edison fracasó 10.000 veces al inventar la bombilla incandescente y hoy en día en cualquier lugar del mundo hay una bombilla de 15 voltios de 15 watts de 30 watts de 60 de 100 de 200 watts las que están en los postes que hay una prendida ahí que está gastando luz y con lo del petróleo y con la cuestión del petróleo está consumiendo electricidad innecesariamente pero esa es una bombilla eso fue uno de los inventos de edison que hoy día lo usamos y fracasó 10.000 veces yo por fracasar 10.000 veces 20.000 veces yo he fracasado en trabajo claro que fracasó en trabajo he fracasado he fracasado en el palo espiritual he fracasado relaciones amorosas he fracasado tantas cosas pero tú te crees que a mí eso me va a detener jamás jamás mientras yo esté vivo mientras yo tenga esta trapo de cámara y las otras que tengo en mi casa mientras este trapo de cajo y yo lo digo vacilando mientras este trapo de cajo me llevan de yo quiera a presentar estas cosas a ustedes no fracasar en saben por qué porque jesús murió en la cruz y resucitó y fue el mayor triunfo y yo quiero triunfar también triunfar para mí triunfar para la mujer que amo triunfar para ustedes y principalmente triunfar para dios para ese yo quiero triunfar y a lo mejor dirán el personaje ficticio que si esto como es posible que un personaje ficticio haya creado esta belleza que estamos viendo ahora esas nubes y ese cielo color azul puede ha sido un negro puede ha sido violeta puede haber sido anaranjado pero el cielo es azul porque las hierbas son verdes y no son verdes no son violetas no son amarillas y anaranjadas por por qué por por qué yo tengo el pelo jabao como decimos en puerto rico este pelo jabao y fuerte pero julio yo puede tener los ojos verdes yo pueda tener un cuerpo como el de como el de lo como el de di rock y el di rock que se dio en johnson porque hay personas con ojos verdes o azul o negros porque hay un hacedor que hizo las leyes perfectas y ese hacedor yo quiero sentarme aunque sea en la fila 10 millones la fila 10 millones no a la derecha a la izquierda como quería santiago este cual era este dos apóstoles que la may dice la maya para eso yo quiero que tú me sentas hasta tu derecha a tu izquierda y jesús la mira así dice así yo te aviso que tú vas a sentar a mi derecha a la izquierda están dispuestos a pasar que el crisol que voy a pasar le dijeron que sí y en efecto sí lo pasaron miren gente aunque tengamos el crisol más grande de la tierra aunque tengamos la duda más grande de la tierra hay una luz enorme hay una luz brillante más brillante que la luz del sol más brillante que la estrella más grande del universo más grande que cualquier cosa que ustedes imaginen la tierra esa es la luz de dios y esa luz es la que nos debe guiar para seguir adelante alabado y bendecido sea el nombre del señor jesús alabado y bendecido sea el nombre de dios alabado y bendecido sean mis hermanos no importa quién seas como sea donde estés aunque crea hay que luchar hasta que papá dio derecho sin derecho de registrar yo le digo eso apagar el switch desde el sector san patricio en ponce puerto rico y con el más inmenso de los respetos a todos ustedes la bendición de ser supremo todopoderoso del padre del hijo y del espíritu santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre a todos todos ustedes muchísimas gracias